Proto, hijo amado, hoy supe que regresas con nosotros, le doy gracias a los dioses y les pido por tu éxito, te mando la sortija de tu padre que le dio el suyo. Siempre decía que la hicieron con el oro de la corona del último rey. A tu padre le gustaban los cuentos y no sé si sea cierto, pero quiero creerlo. Cerca de Gelespont, cruce a Grecia. Te la entrego con amor y respeto. Gracias por ver el video.